Pues hola a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Hablemos de Correr. Yo soy Pablo Castillo, vuestro entrenador de deportes de resistencia, pero sobre todo especializado en trail running y running. Bien, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast de los jueves. Como sabéis, son esos podcasts más cortitos en los que hablaremos sobre algún tema de explicación cortita para que se pueda digerir bien y os sirva de ayuda. Bueno, ¿cómo estáis? Espero que vuestra semana vaya bien, que estéis entrenando o disfrutando del deporte y demás. Yo estoy un poco de nuevo de bajón porque el otro día corriendo me saltó una trocanteritis, perdón, una bursitis trocantérica, que es un dolor en la cadera debido a la inflamación de la bursa. Pero bueno, son cosas que ocurren. También cuando uno va peinando canas pues empiezan a salirle cosillas y goteras, como se dice por ahí. Pero bueno, vamos a intentar seguir trabajando bien, trabajando la fuerza vida y ir corriendo cuando podamos y cuando la inflamación y demás haya bajado. Pero bueno, hoy yo quería hablaros no de mí, sino de pues un tema que a veces me llega a veces pues las lo que son los mensajes directos de Instagram y demás. Pues hay gente que me ha preguntado sobre ideas y de cosas que hay que tener en cuenta el día de antes de la carrera o de una carrera a la que vayáis a ir. Entonces, bueno, he preparado seis cosas a tener en cuenta el día de antes de la carrera. Por supuesto, no son todas las cosas que a lo mejor hay que tener en cuenta, pero a lo mejor faltan cosas que puede que a mí se me hayan escapado. Pero creo que estas son un poco las seis que yo cuando me he puesto a pensar sobre ello me han salido. Y entonces pues está claro que si me han salido estas seis es porque para mí son las más importantes. Así que bueno, os las voy a contar y ya me dejaréis en comentarios, ya sea en iVoox o en el canal de YouTube o donde queráis, pues qué os parecen y si sumaríais o pondríais alguna más a estas que yo os propongo. Así que sin más, vamos a empezar con seis cosas a tener en cuenta el día de antes de una carrera. Bien, la primera que no se os puede olvidar es la hidratación constante. Durante todo el día antes de la carrera deberías hidratarte constantemente con agua. El agua es una de las cosas más importantes para un corredor o una corredora y no tener suficiente el día anterior pues puede afectar bastante mal el día propio de la carrera, ya que estás más deshidratado, más deshidratada y vas a tener más propensión a los calambres y a no poder rendir adecuadamente. Entonces yo te recomendaría tomar al menos de tres a cuatro litros de agua el día antes de tu carrera y por supuesto también hidrátate el día propio de la carrera, ya dependiendo de la distancia que vayas a correr y demás, pero no dejes de hidratarte. Sigue bebiendo, como te digo, la mayor cantidad posible de agua el día anterior y te garantizo que esto te va a ayudar de una forma espectacular a poder correr mejor desde el principio de la prueba hasta el final. Bueno, vamos con la siguiente cosita que os quería comentar que es hacer un entrenamiento de activación. Pues sí, aunque puede no parecerlo, una cosa realmente importante que debéis hacer antes de correr una carrera es el día de antes correr unos 20 minutos como activación. La idea solo es correr suavemente sin esforzarse demasiado, dependiendo también por supuesto de la capacidad de cada uno, de cada una y de la carrera que vayáis a hacer el día siguiente. Pero yo os recomendaría no hacer más de entre dos a cuatro kilómetros, por supuesto relajados y fácilmente, para que vuestras piernas se acostumbren a correr de nuevo. No deberíais cansaros, pero sí deberíais pues sudar un poco y acabar relajados. Y esto seguro, seguro os va a preparar para el día siguiente. Ya os digo, no es necesario correr rápido, solo la idea es que las piernas se calienten antes del gran día. A mí me gusta acabar este rodaje suave con unas arrancadas fuertes de unos 20 metros que también me ayudan a despertar las fibras rápidas. Y después de ellas, pues un poquito más, me dedico a trotar suavemente y ya con ello habré acabado. Y ahora vamos con otra idea, que es la cena. La cena de la noche anterior. ¿Cómo va a ser otra, no? Bueno, pues está claro que en la cena de la noche anterior lo que tenemos que tener muy muy claro es que hay que comer de la forma más limpia posible. Yo os recomiendo optar por la pasta, pero como os digo, pues sin grandes cantidades de queso fundido ni nada que se le parezca, de la forma más limpia posible. En mi experiencia, yo os recomendaría evitar, por ejemplo, la pizza y también las carnes rojas. Y por supuesto cualquier tipo de comida basura. Eso está claro que os va a arruinar la carrera sí o sí al día siguiente. Además de lo que sería el plato principal, que es la pasta, por ejemplo, pues yo también incluiría un poquito de verdura. Aunque ya os digo, tampoco me pasaría, puesto que te sería demasiada fibra que luego el día de la carrera nos puede sentar mal y nos puede hacer ir demasiado al baño, cosa que tampoco es interesante. Y por supuesto no dejéis de hidrataros el día de la carrera y la noche antes en esa cena, ¿vale? Porque aunque haya gente que no, por ejemplo, no beba agua mientras esté cenando o demás, sí os recomendaría que bebierais bastante durante todo el día, como os he dicho en la primera idea y también en esta cena. Bien, la otra idea que os quiero transmitir es que no os olvidéis de estirar de forma suave y relajada. A ver, está claro que cualquier persona que hayáis hecho actividad física, aseguro que me atestiguáis que estirar de forma suave, de forma suave, os va a dejar siempre una sensación de bienestar inigualable, por lo que hacer unos estiramientos suaves la noche antes de la carrera siempre nos va a sentar muy bien. Yo os recomiendo estirar pues unos 20 minutos, tampoco hace falta mucho más, asegurándose de estirar y masajear cualquier área que os duela o que os moleste. Y de esta manera os aseguraréis un poco de soltar todas esas fibras y de sentiros genial a la mañana siguiente. Por lo cual, bueno, pues siempre es algo que podéis meter en esa rutina previa de la carrera. Si tenéis, por ejemplo, un rodillo, un foam roller, yo os recomiendo que lo uséis, que os lo paséis suavemente por casi toda la musculatura para soltarla y dejarla lo más suelta, valga la redundancia, posible. Los estiramientos que os recomiendo pues también los podéis hacer, por ejemplo, de pie o sentados o hacer una combinación de ambos, lo que mejor os funcione a cada uno o a cada una de vosotras. Pero ya os digo, lo más importante es que os focalicéis un poquito en esas áreas que veáis que después y debido a los entrenamientos están más tensas. Con lo cual vamos a aliviar esa tensión y nos va a sentar muy bien el día de la carrera. Otra de las cosas que me gusta tratar o me gusta hacer ese día de antes es visualizar la carrera. Y no hablo aquí de visualización positiva ni nada de eso. Me hablo a mí mismo con esto y a vosotros es de interpretar, tener una idea de lo que queremos hacer el día de la carrera, visualizarlo y programarlo en nuestro cerebro. Esto ya os digo, incluye repasar pues los tiempos objetivos que queréis hacer por cada kilómetro o cuando queréis llegar a cada avituallamiento. También visualizar el terreno por el que correremos, ya sea pues una carrera de montaña o ya sea una carrera de asfalto, pues a ver si hay cuestas, si no las hay, cuándo necesitas acelerar, cuál es el último kilómetro y pues si tu plan es, yo que sé, pues empezar suave, seguir más fuerte y acabar fortísimo o por lo contrario, ¿no? Bueno, hay muchísimas cosas que podéis tener en cuenta al visualizar, pero si lo hacéis, ya os digo, estaréis imaginando la carrera del día siguiente y podréis actuar en consecuencia en el día de la carrera. Por ejemplo, si estáis intentando romper la barrera de los 20 minutos, ¿no? En los 5K, pues podéis imaginaros lo siguiente, ¿no? Es decir, voy a correr los primeros 1500 en 6 minutos y luego los otros 1500 en otros 8 minutos y luego lo daré todo al final de la prueba y adelantaré a 5 personas. Bueno, pues tenéis como ese plan, como ese objetivo, ¿no? Y al día siguiente seguramente lo tendréis como pues más fácil de conseguir y de realizar, puesto que se ha quedado grabado en vuestro cerebro. Ya os digo, la visualización puede tener un gran impacto en la mentalidad que vais a tener al día siguiente y siempre es bueno hacerlo esa noche de antes. Y hablando de la noche, pues la última cosa que os quiero comentar es que os vayáis a dormir temprano. Bueno, debería ser obvio, ¿no? Pero idealmente hay que irse a dormir temprano antes de lo que es la carrera para poder tener una buena noche de sueño antes de ponernos a correr al día siguiente. Y esto es así porque normalmente nos va a costar coger el sueño debido a esa sobreexcitación, a los nervios y demás. Por lo que si intentamos dormir más, algo más de sueño vamos a conseguir. Yo os recomiendo que intentéis al menos dormir 8 horas. Ya os digo, esto parece muy obvio, pero como os decía, los nervios previos a la carrera os van a dificultar conciliar el sueño. Así que tratar de tener una buena noche de sueño durante, además, toda la semana previa, pues es bastante importante. No descuidéis ese descanso la noche anterior y por supuesto no os quedéis despiertos mirando pues el Instagram o viendo vídeos. Iros a la cama, apagar las luces y descansad, que es lo fundamental para que al día siguiente podáis darlo todo, ya que pues nos hemos hidratado bien, nos hemos comido también bien, hemos estirado, hemos visualizado la carrera y estamos muy bien preparados. Con lo cual, lo más importante es lo que os decía, apagad las luces y descansad. Y bueno, pues esto es todo lo que os quería contar esta semana. Espero haberos descubierto alguna cosa que os pueda ayudar a correr mejor ese día tan esperado de la carrera, que al final debe ser una fiesta para todos cuando llega. Lo bonito, como siempre os digo, es los entrenamientos de cada día, de cada semana, de cada mes, incluso de cada año. Pero al final las carreras son como una fiesta donde estamos con los demás muy contentos. Así que, sin más, yo me voy a despedir y os voy a dejar con la petición de que me ayudéis a que este podcast siga creciendo. Con lo cual, os pido que dejéis vuestros comentarios o vuestras estrellitas o valoraciones en las distintas redes de podcast o, por supuesto, también en YouTube. Y si por alguna razón queréis contactar conmigo, pues nada más que escribirme un email a pablo arroba pablojcastillo.es. También podéis seguirme en Instagram con arroba pablocastillogr y podéis echarle un vistazo al canal de YouTube. Pues sin más, sed muy felices, que es vuestra única obligación y nunca, nunca dejéis de hacer deporte. ¡Hasta luego!